Gente de las cuatro naciones, bienvenidos a esta nueva... Casi se me olvida Gente de las cuatro naciones, bienvenidos a esta nueva semana de videos aquí en Jugo de Cactus El día de hoy nos estamos reuniendo para contestar esta pregunta dejada por uno de los suscriptores unidos Y si, hoy solo va a ser una pregunta de los suscriptores unidos Porque la semana pasada, pues los que están unidos al canal no dejaron preguntas Pero esta de aquí se une con esta otra que dejó un suscriptor que no está unido al canal Y dan material para hablar y para hacer este video Que lleva por título, ¿Cómo funciona la conexión espiritual para los avatares? Beba jugo de cactus, te refresca, nada te refresca más, ¡y es refrescante! Y es que ya anteriormente, de hecho creo que fue en el video de la conexión espiritual que tiene Yangchen con sus vidas pasadas Hablé de que al parecer cada avatar tiene su propia forma independiente de comunicarse con sus vidas pasadas Y no es igual para cada uno o no es igual para todos los avatares Y de eso es lo que quiero enfocarme el día de hoy Pero también al mismo tiempo responder esas dos preguntas que me dejaron Así que no perdamos más el tiempo y vayamos con el video del día de hoy Primero, para contestar la pregunta que el suscriptor unido dejó La razón por la que Kuruk no le avisó a Korra sobre los espíritus oscuros Es debido a que Korra siempre tuvo una pésima conexión con sus vidas pasadas No una pésima conexión espiritual De hecho, al final de la primera temporada Korra mejora abismalmente sus habilidades Para conectarse con el mundo espiritual Mejora que se ve reflejada en la misma segunda temporada Con su facilidad para viajar al mundo espiritual Y con los viajes que hace físicamente al mundo espiritual Entonces, no Korra no es que no tuviera una fuerte habilidad O una predisposición a la conexión espiritual Si la tenía al principio Porque ella misma lo admite en la primera temporada Que dice que es pésima para todo lo espiritual Pero ya en la segunda temporada Korra ya ha mejorado bastante Ya ha investigado Ya tiene un dominio inclusive del estado de Avatar Si a Korra mejora su conexión espiritual Lo que significa que ella tiene una mala conexión No con la espiritualidad Sino con sus vidas pasadas Le cuesta más trabajo Así como Yang Cheng por cualquier mamada Se conectaba con sus vidas pasadas Y empezaba a vivirlas prácticamente ella en carne propia A Korra le cuesta mucho trabajo encontrar Una conexión con sus vidas pasadas Y la segunda razón por la cual Kuruk no le avisa de los espíritus oscuros Es que hay un pedo bien diferente Porque con Kuruk eran literalmente espíritus Que estaban queriendo entrar al mundo físico Para destruirlo en venganza A los actos de los humanos Y los espíritus oscuros a los que se enfrenta Korra Son espíritus influenciados por la energía oscura Que se había ido acumulando en el mundo Y sobre todo cerca de los portales No es que tuvieran una intención de atacar Es que se volvían oscuros Por esa influencia de energía Entonces son cosas muy diferentes Pero de que lo que más influía Era el hecho de que Korra Tiene una mala conexión con sus vidas pasadas Si Ahora el por qué yo creo Que Korra tenía tan mala conexión Con sus vidas pasadas Es porque ya se estaba viendo O se estaba acercando el momento En perder esa conexión con las vidas pasadas En que ese ciclo tenía que terminar Y Korra tenía que empezar de cero Por eso cuando recibe el golpe este De los espíritus oscuros Queda en coma Y luego pierde la memoria Y luego la morra esta de la nación del fuego La mete en el caldo ese mágico Para que se vuelva a conectar No habla mucho tiempo con sus vidas pasadas Sino que todas le dicen una misma cosa Tienes que volver al origen Tienes que volver a donde todo comenzó Para volver a entender bien el pedo De cómo es la esencia del avatar Vaya sus mismas vidas pasadas Le estaban diciendo Llegó el momento de que nosotros digamos Buenas noches Gracias por su participación Vámonos a ir Va hay que empezar algo diferente Algo nuevo El por qué digo esto Va de la mano con el tema de la reencarnación Y con el tema del ciclo de las almas Y estas cosas que van más de la mano Ligada a las religiones E inspiraciones que agarró la leyenda de Ang Y la leyenda de Korra Para su temática Y es que Si bien entiendo O si comprendo mínimamente Cómo funciona este pedo de las reencarnaciones Un alma que se reinicia Y se reinicia Y se reinicia Necesita tener una liberación Necesita tener un punto En el que la dejen ir Y ya no volver a reencarnarse O ya no volver a tener una conexión Con su vida que tuvo antes Porque si no No puede ser verdaderamente libre En esa otra vida En ese otro plano existencial En ese paraíso O la madre en la que tú creas Las almas O en este caso Los espíritus De las vidas pasadas De todos los avatares Desde Wan Estaban ligadas Siempre a su reencarnación No eran verdaderamente libres Siempre tenían que estar unidas Al nuevo avatar Entonces Al pasar estos 10.000 años Y al acercarse a la convergencia armónica Por medio de algún mambo místico espiritual Las almas de esos avatares Se predispusieron a decir Ya llegó nuestro momento Tipo maestro Hugo Y diciendo Mi momento ha llegado Básicamente lo que quiero decir aquí Es que ya había llegado el momento En que todas esas almas De los avatares del pasado Fueran verdaderamente libres Y cada uno se fuera a vagar A donde quisiera Se volvieran uno con la fuerza O vivieran en el mundo espiritual Como Airo Lo que fuera Pero ya no ligados Al espíritu del avatar nuevo Al espíritu del avatar vivo Un reinicio total Del ciclo del avatar Para de esa forma Comenzar Sin carga Por así decirlo Comenzar de cero Volver a iniciar Hacer Una Nueva O un nuevo ciclo Del avatar Que ahora comenzara Con el agua Dado que pues El ciclo del avatar 1 Empezó con fuego He explicado eso Ahora pasemos al Como funciona este tema De la conexión Con las vidas pasadas En la leyenda de Ang Nos enseñan que es Por medio de la meditación Y la introspección Pero eso es una visión Muy de maestro aire Esa es una forma De comunicación De los maestros aire De hecho en el libro De Yang Chen Nos revelan Que los maestros aire Viajaban seguido Al mundo espiritual No nada más El avatar Así que Esa forma De comunicarse Con sus vidas pasadas De meditando Y conectándome Literalmente Se me hace Que es algo propio De los maestros aire Porque por ejemplo En los libros de Kiyoshi Vemos que Kiyoshi Solo puede comunicarse Con Kuruk Si le habla A través De su elemento natural Es decir El agua La primera vez Que Kuruk Intenta hablar con ella Es cuando La ve reflejado En una bañera Llena de agua La segunda vez Es directamente En el océano Cuando hay Literalmente Un chingo de agua Es más Mientras Kiyoshi Recitaba el poema De Kuruk Estaba en la cocina Y no me acuerdo Si estaba lavando Algo O ella Estaba lavando Las manos Pero estaba En contacto Con el agua Parece algo Rebuscado Porque pues Sería medio Ilógico Que para poder Comunicarte Con un avatar Del fuego Tuvieras que Meterte a un volcán Hirviendo Pero también Tiene cierto sentido Recordemos que Roku mandó Literalmente A Ang A una isla De un volcán Para poder Comunicarse con él En el solsticio De invierno Es decir Sol El punto más alto Del sol Entonces Tiene cierto sentido Personalmente Yo creo que Cada avatar Dependiendo su nación Y dependiendo De su personalidad Y dependiendo De su predisposición Espiritual Tiene su forma De comunicarse Con sus vidas pasadas Pero también Siento que Cada vida pasada Elige la forma En la que quiere Comunicarse Con el nuevo avatar No necesariamente Lo eligen Así como De ah pues Yo quiero aparecer Como un oso polar Gigante No Sino que más bien El momento O el lugar O la Como se le puede decir Situación Que el espíritu De ese avatar Elija Más idónea Para que El avatar Pueda comunicarse Con ellos Pero eso sí De que Ang tiene La conexión Más chingona De todos los avatares Que hemos visto Hasta el momento La tiene Porque ese güey Literalmente Puede hablar Con los avatares Directamente Ese cuate Tiene Déjame le mando Un pinche mensaje Al Roku De güey Necesito tu ayuda Y no hemos visto Esa conexión En ningún otro avatar Al menos De las historias Que conocemos Porque Yang Chen Ya vimos Que su conexión Era más maldición Que bendición Con Kiyoshi Si no se medio ahogaba No podía hablar Con el Kuruk Y con Korra Pues de plano Nada más Una vez Pudo comunicarse Con Ang Y eso A duras penas Porque hizo algo Similar a lo que Hacía Yang Chen Ver a través De los recuerdos De Ang No hablar Como Ang Es más Me atrevería a decir Que quien tiene Una conexión Extraordinaria Es Ang Ya que Como dije Es el único avatar Que conocemos Que no veía Como tal A través de los ojos De los avatares Sino que se comunicaba Con los avatares Entonces Creo que aquí El que se salió De lo común Es Sang Y lo común Es eso Que el avatar Vea a través De los ojos De sus vidas pasadas A través de sus recuerdos Lo cual es más lógico Porque según entiendo Funciona este tema De las regresiones Y las madres Místicas Y ese pedo Así funciona Tu no hablas Con tu vida pasada Sino que ves Los recuerdos De tu vida pasada Entonces Creo que aquí El que se salió Del molde Es Ang Pero bueno En fin Esas son las cosas Y las Respuestas Que puedo dar A la pregunta Con respecto Al por qué Corra se le dificultaba Su vida pasada El por qué Kurt no le avisó Y el cómo funciona La conexión Con las vidas pasadas Dependiendo del avatar De nuevo No es un video Muy extenso Porque eran pocas preguntas Y por qué La información Al respecto Con respecto Valga la redundancia A esas preguntas Era muy poca Pero bueno Espero que este video Les haya gustado Les haya entretenido Les recuerdo que El miércoles El jueves De esta semana Supuestamente Me tiene que estar llegando El libro de Kiyoshi En español Por lo que Si es así El domingo Será el primer episodio Del podcast Leyendo los primeros Tres capítulos De ese libro Y la siguiente semana Será respondiendo Todo Y hablando Con respecto Al avatar Kiyoshi Así que Para los suscriptores Unidos De este canal Si me van a dejar Preguntas Para el siguiente lunes Déjenmelas Con respecto A Kiyoshi Esto pues Para cumplir Con la dinámica De las dos semanas Especial de Kiyoshi Hablando Del primer Y del segundo Libro De igual forma Agradezco A los suscriptores Unidos Que siguen Brindando Su confianza En este canal Sin más Que agregar Mi gente Yo me despido Esperando Que se cuiden Mucho Que la fuerza Los acompañe Y que no se les olvide Que la separación De las naciones Es una ilusión Somos Un solo pueblo Adiós Que la fuerza De la fuerza De las naciones Que la fuerza